de juego, no se apresura, Caló juega para Rodríguez no se fue la pelota, sigue Victoriano Arenas con el dominio del balón, pelotazo largo por parte de Caló, para que la corra González va con todo Nico, ojo que llega ahí está González, centro atrás Blanco, le pega Blanco con Caló, con Lescano con Graziev que está en el banco y por supuesto con Villalba suspendido, avanza Dila Monzón, juega Monzón, apertura para que corra Matías Rodríguez, se retrasa y recupera Pereira entrega para Cardoso, no podía Cardoso lo hace Blanco, le pega a Blanco buscó sorprender, queda corto Duarte de cabeza, otra vez Medina pelotazo largo, para que caiga Alancaló Monzón, controla Monzón la puntea Monzón, la va a luchar González, despejaba Merino este es Matías Blanco lo tocan desde atrás dura, falta, por parte la pide Lescano por el segundo palo a ver qué hace Chaparro ahora sí le pega a Chaparro, juega corto la pincha Mati Rodríguez ahí está, Lescano chilena, Caló con todos sus hombres se defiende la visita Barrios que les dice que no se tomen comienza el show de todas las fechas el que tanto le gusta me toca a Joguido Colunga ahora sí, se viene el tiro libre le pega a Chaparro va pasado lo peina con los justos Barrios detiene el juego y les decía que comienzo el show otra vez hablan y hablan los árbitros se lo están tomando por qué no cobra la falta ahora sí da la orden el juez le pega a Chaparro al primer palo la peina Duarte a ver qué hace Gómez este es Matías Gómez lo buscan a González la peina González la lucha Blanco toca para González escapa González no se fue la pelota va hasta la raya busca el córner bien, peina como pasó le pegó gran jugada juegan para González que la baja lo buscaban a Chaparro terminaban perdiendo con Maidana Blanco la lucha González que no puede pelotazo largo para que corra Pereira para que le recupere Rodríguez ojo con esta entrega más le pega a Cardoso gol de Juventud Unida golones nuevos lateral para el Cava que quiere empatar antes de irse al descanso Blanco la lucha Blanco pierde Blanco este es González 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 Rodríguez 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 gol 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 claro es de la descarga se está escuchando todo piedra buena ya lo sé que se está escuchando vamos tratando de solucionar Matías Gómez no se ponga noco relator no podía González despeja Berino chilena y está le va a pegar Mamberti a ver que hace Mamberti va a jugar Nicolás se viene el centro de Mamberti va pasado sale Baliani este escalón a Duarte ahí está y pasó Rodríguez se viene Victoria Norena buscando el segundo Ortiz dura falta no cobra nada Barrio le cae de Monzón juega Monzón toca con Mamberti piensa el zurdo otra vez Ortiz busca la falta no la consigue y esta puede ser ojo con Ortiz le pega a Ortiz rebote se va y Ortiz esperé ay mirá donde el ex Real Sociedad de la Liga Metropolitana la pincha el picante no podía Mamberti como puede despeja Vargas Gómez con la pelota Ortiz centro de Ortiz Baliani Cruz Monzón Monberti la pincha Manberti despeja Vargas y le cae a Álvarez Monberti González Ortiz vamos Victoriano centro de Gómez González Baliani ahora sí lateral juegan rápido Robles con la pelota 47 minutos centro al área y está nuevo tiro de esquina le va a pegar Villordo le pega Villordo no sale arquero y está gol puede ser la última agazapado está García un minuto más se va a jugar hasta los 58 30 se viene el tiro libre ahí está García ¡G 14 Mt 24 23 25 25 26 27 29 29 ¡Gol!